Muy buenos días a todos. Hoy es domingo, domingo de Pentecostés. Terminamos el tiempo de la Pascua y lo hacemos, podemos decir, en todo lo alto. 50 días después de haber celebrado la resurrección del Señor, esta fiesta nos habla del envío del Espíritu Santo. Pentecostés es la Pascua Granada, así como en la resurrección hablamos de Pascua Florida. Aquí Granada, o sea, con los frutos del Espíritu Santo, con esos frutos y esos dones que Dios nos ha ido dando a lo largo de todo este tiempo y que hoy como que podemos decir, eclosionan, ¿no? La Pascua madura que produce su fruto más sabroso, el envío del Espíritu Santo. Así que, ¡Feliz Pascua! ¡Aleluya, aleluya! Ha llegado el Espíritu Santo y viene para conducirnos, para animarnos, para darnos fuerza, para recordarnos lo que Jesús ha dicho para alentarnos en la misión. De ello hablan las lecturas que hoy hacemos, cada una desde su perspectiva. Tanto el relato evangélico como el libro de los Hechos de los Apóstoles nos ofrecen la propia versión de este acontecimiento, resaltando diversos aspectos de un mismo misterio, ¿no? Así, los Hechos de los Apóstoles sitúan la escena al cumplirse el día de Pentecostés, o sea, al cumplirse los 50 días. Sin embargo, el Evangelio habla del propio día de la Resurrección, aquel mismo domingo, el día de la Resurrección por la tarde, el envío del Espíritu Santo. En ambos casos se resalta que el Espíritu es el don que el Señor hace a sus discípulos para que puedan continuar su misión. Así que, como ya indicamos en su momento, algunos comentaristas han llamado a esta página el Pentecostés del cuarto Evangelio. Me estoy refiriendo al Evangelio del día de hoy, que no he dicho, la cita es Juan 20, 19 al 23. Es el Pentecostés del cuarto Evangelio, ¿no? Juan no establece un plazo de tiempo entre la Pascua y la venida del Espíritu Santo, ni tampoco sitúa esta venida en el marco de la fiesta de Pentecostés. A diferencia de los hechos, presenta las cosas como si hubieran sucedido el mismo día de la Resurrección. Porque Juan está sumamente interesado en mostrar la estrecha relación que existe entre la Resurrección de Jesús y la efusión del Espíritu Santo como aspectos complementarios de una misma realidad. La imagen utiliza, o utilizada, mejor dicho, por el evangelista, es significativamente gráfica. El Espíritu Santo no aparece aquí simbolizado por un viento impetuoso o por llamas de fuego, como en los hechos, sino por el mismo aliento vital del Resucitado que sopla sobre sus discípulos. Esto nos recuerda el gesto de Dios mismo que hizo al crear al ser humano. Lo tenemos en Génesis 2, 7, ¿no? Ese Dios evocado como el alfarero divino que coge barro de la tierra, hace al hombre, y para que el hombre tenga vida, sopla. Pues eso mismo hace el Resucitado. Exhaló su aliento sobre ellos y les dio el Espíritu Santo. El don del Espíritu Santo hace de los discípulos personas recreadas, vueltas a nacer, hombres y mujeres nuevos. Los libera de su vieja condición, de encerrados, y los prepara para asumir nuevos desafíos. El relato de Juan vincula este acontecimiento con el envío a la misión, ¿no? Pues sitúa una cosa inmediatamente a continuación de la otra, ¿no? En este aspecto del envío, el cuarto evangelio, coincide en gran parte con la perspectiva del libro de los hechos. Jesús envía a los suyos como él ha sido enviado por el Padre. Pero no los deja solos, sino que les entrega el Espíritu Santo para que puedan llevar a cabo su misión. Sin la garantía de ese espíritu, la comunidad no hubiera superado sus miedos y la Iglesia quizá no se hubiera puesto en marcha. Un rasgo típico del cuarto evangelio consiste en introducir en el contexto de la recepción del Espíritu el tema del perdón de los pecados, con lo que la misión encomendada a los discípulos se presenta como una tarea de reconciliación universal. Recordemos también que la donación del Espíritu a los discípulos no es un relato sorpresa, es decir, algo totalmente inesperado, ¿no? Sino que Jesús mismo lo había prometido repetidas veces. Cuando yo me vaya, enviaré el Espíritu Santo, enviaré el paráclito, enviaré el abogado defensor. El acontecimiento de Pentecostés, por tanto, no es algo que pertenece solo al pasado. El Espíritu continúa vivo y sigue manifestándose en nuestro mundo, en personas y situaciones concretas. Todos, todos recibimos el don del Espíritu Santo. Lo recibimos el día de nuestro bautismo. De nosotros depende si, digamos, lo tenemos en vida o si lo tenemos como alguien muerto, ¿no? Como alguien que no tiene dominio sobre nosotros. Así que hoy también puede ser Pentecostés. El Señor Jesús, que derramó su Espíritu sobre nosotros el día de nuestro bautismo, no deja de renovar ese don para que podamos continuar la misión que Él mismo recibió del Padre. Por eso no dejes de pedir hoy, especialmente, Señor, envíame el Espíritu Santo. Regálame ese don, el Espíritu Santo, tu don. El Espíritu Santo ha sido llamado muchas veces el gran desconocido. ¿Sigue siendo el gran desconocido para nosotros o le tenemos en cuenta diariamente? El Espíritu Santo es el aliento vital del resucitado que actúa en nosotros, ¿no? Y también hoy los cristianos vivimos a menudo encerrados o con miedo o reacios a la esperanza. Sin el Espíritu Santo, la oración sería un diálogo imposible. Es Él quien gime en nosotros para que podamos rezar como nos conviene, ¿no? El Espíritu en la tradición bíblica expresa relación. El Espíritu Santo es la tercera persona de la Santísima Trinidad. Es la relación amorosa que une al Padre y al Hijo. La relación amorosa de la vida intratrinitaria se desborda en la resurrección del Señor sobre la Iglesia y sobre el mundo. El Espíritu Santo, habitando en nuestros corazones, transforma nuestra relación con Dios en una relación semejante a la de Jesucristo con el Padre. Nos hace clamar Abba, Padre, pues es quien nos hace hijos en el Hijo, derramando en nuestros corazones, convierte nuestras vidas en servicio como lo fue la vida de Jesús, que no vino a ser servido, sino a servir. Nos comunica la alegría que nace de sentirnos amigos, reconciliados con Dios, y hace que los hombres sean capaces de entenderse, aunque tengan formas distintas de ver las cosas. Como ocurrió en Pentecostés, donde gentes distintas por lengua y cultura eran capaces de entender el discurso de los apóstoles. El Espíritu Santo, que constituye a los seguidores de Jesús en pueblo de Dios y cuerpo de Cristo. Es como el alma que da vida a la Iglesia y la lleva a continuar la obra del Señor. Para ello, otorga a cada uno de sus miembros los dones, los carismas, para que pueda contribuir con ellos al bien de todo el cuerpo. A veces, nosotros huimos hacia adentro. Nos encerramos en nosotros mismos, tratando de escapar de nuestros problemas, creando un corazón impenetrable alrededor de nuestro corazón. La herida es tan dolorosa que preferimos taparla con una venda para que nadie la vea. Hoy Jesús viene a romper nuestra coraza, a abrir nuestras puertas cerradas por miedo, a levantar esa venda para idear y curar nuestra herida. Y lo hace mostrándonos las suyas, ya gloriosas. Él ha vencido a la muerte, igual que una madre sopla sobre la herida de su hijo para aliviarla. Jesús viene a aliviar con su soplo el mal que nos aflige. Ven, Espíritu Santo, ayúdanos a vencer nuestro pecado, nuestro dolor, nuestro miedo. Danos paz. Eres, Señor, inundación. Eres cerroche, como una linfa silenciosa en papas, todo lo que es y lo que somos. Eres un Dios vertido. Déjame recogerte, como pepitas de oro cribarte en las arenas del río de la vida. Que yo te busque, Señor. Te halle y te regale, como oro escondido que no es mío, es de todos. No permitas, Señor, que te acaudale, te reserve y te guarde. No permitas que no satisfaga el cuidarte y limpiarte como pieza curiosa de un museo para el turismo humano. Enséñame a perderme y que me pierda. Dispón de lo que es tuyo. Viérteme donde quieras, Señor, con tus dos manos. Siémbrame sin medida a tu voleo. Que yo me guarde, que no me guarde trigo sin pudrirme y sin dejar espiga que engrose tu granero. Que del pan que tú eres y me haces, se han de saciar miles de hambres. Tomad, Señor, lo que me diste y lo más tuyo y mío. Mi poder decidir sobre mí mismo. Decido ser amor y gracia como tú. Y esto me basta. Pues muchas felicidades a todos. Hoy es el día del apostolado seglar, de los seglares, de los bautizados, de los cristianos. Y es día de la acción católica y todos los movimientos del apostolado seglar. Por ejemplo, cursillos de cristiandad. Felicidades. Felicidades también a los carismáticos y carismáticas que hay muchos y los conocemos y los queremos mucho y están muy cercanos. Felicidades a todos los que celebran esta fiesta de Pentecostés hoy. Para nosotros, en la diócesis de Oviedo, un día muy grande donde algunos de nuestros diáconos van a ser ordenados sacerdotes. Entre ellos, David, que es de aquí, de Villalegre, de esta parroquia del Sagrado Corazón de Villalegre. Y también diáconos transitorios y también diáconos permanentes. Entre ellos está Quique, Quique Palomo, al que también conozco mucho y quiero mucho. Y a todos están, pues no sé, no digo ningún nombre porque temo fallar en alguno. Y a todos les quiero mucho y les conozco mucho. Así que, enhorabuena a todos ellos. Felicidades a todos. Feliz Pascua de Pentecostés. Feliz día del Espíritu Santo. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. Os bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Os quiero.